¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En los últimos días, Kazoo y Cristian Odal han dado de que hablar. Y no precisamente por su nueva vida como padres de Inti, sino porque se está especulando que la parejita podría estar atravesando una crisis en su relación. De hecho, algunos dicen que podrían haber terminado. Y es que Kazoo comparte un tuit que decía Lo que me falta de linda me sobra de ***, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de hordo. Tras esto, la cantante se dejó ver en el escenario del Movistar Arena para acompañar a su amigo Luke Ra e interpretar juntos su próxima colaboración, marcando así su regreso a los escenarios tras el nacimiento de su pequeña Inti y dejando ver que en estos ocho meses se ha cuidado para poder volver a su envidiable figura. Pero algo que ha causado sospecha entre los fans es que Kazoo quiso regresar a los escenarios al lado de un amigo y no del padre de su hija, pues Odal está en medio de su gira para el Cora Tour. De hecho, la noche en que se presentó Julieta se presentó el mexicano en Guadalajara, en donde estuvo acompañado de su hermanita Meli, quien llevó a su primogénito y subió al escenario, siendo la hermanita de Nodal la que grabó el emotivo momento, compartiendo un video desde el público pero en primera fila, mostrando cómo su hermano mayor bailaba al ritmo de la música junto al pequeño Amel, luciendo un hermoso overall, una playerita blanca de manga larga y unas calcetitas. Su tío escribió a Meli junto a un corazón y en cuanto a por qué Inti no subió al escenario, la primogénita de Nodal se encuentra en Argentina y así lo dejó ver caso al compartir un story a blanco y negro de la manita de su bebita. Volver a mimir nunca fue tan lindo, escribió Julieta junto a la foto. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.